El Ministerio de las TIC ofrece esta importante oportunidad para miles de colombianos, pero en el tema de la programación, siendo esta un ejercicio que permite a las personas cambiar sus maneras de pensar en la medida en que mejoran sus capacidades de abstracción, de capacidades de análisis, capacidades de síntesis, va mucho más allá de hablar de cerrar una brecha digital, porque de hecho, como lo dice Peter Drucker, filósofo de la administración, de los recursos que posee el ser humano, el único que puede desarrollar, crecer y mejorar es el propio ser humano. Y en la medida en que esto ocurra en un individuo, en muchos individuos, en una comunidad, irá abarcando comunidades, regiones, departamentos y hasta llegar a impactar nuestro país. Entonces, este importante esfuerzo que se hace desde el Ministerio de las TIC, desde su directriz unívoca del compromiso y la responsabilidad social, es importante atender al hecho de que no solamente es una contribución personal, sino que esto hará en muy pocos años que nuestro país, con este desarrollo del potencial humano y de los talentos y de todo este incentivo de la creatividad que brindan los aprendizajes en programación, el país empiece a ser parte a nivel global de importantes desarrollos en las áreas que son tendencias, como son la realidad virtual, los videojuegos y todo este mundo digital que cada vez se hace más necesario una contribución importante de nuestros países latinoamericanos.